¡Hola y muy buenos días a todos! Soy Zex y yo puedo decir que por fin vuelvo a jugar a Batman Arkham... Fíjate si llevo tiempo sin jugar que no me salía el Knight, iba a decir Origins, Asylum, City, no lo sé. En fin, que hace muchísimo tiempo que no juego a Batman Arkham Knight, entre la tontería del ordenador, que los capítulos que habéis visto hasta ahora, hasta el 20, los grabé hace semanas, y pitos y flautas, pues ha pasado una buena temporada y Ani me acordaba prácticamente de lo que habíamos hecho en el anterior capítulo y resulta que en el anterior capítulo pues derrotamos a Harvey Dent, a dos caras, y lo trajimos aquí. Lo cual me viene de puta coña porque en los últimos capítulos me habéis dicho 58 millones de veces que tengo que venir a la comisaría a coger un cierto objeto. Pero antes de nada, un momento, porque tócate los cojones que en el Batmobile es la solución de un puzzle. Antes he estado haciendo una pequeña pruebecilla con la otra partida que tengo. Me he metido por aquí, por esta cabina, estaba mirando por las ventanas y me dice sujeto oscurecido. Pero qué pollas de sujetos oscurecidos, aquí no hay ningún puzzle. Y pa, resulta que el Batmobile es la solución de un acertijo de Edward Enigma. Y el traje de Batman está hecho unos zorros, tú, con lo limpito que estaba al principio. En fin, puntos. Lo primero, por si no habéis visto el último capítulo de The Vindigo Faisack en el que puse aviso importante, cuando pongo eso es porque un vídeo es importante que lo veáis porque en los primeros minutos digo algo digno de mención. No os molestéis sin mirarlo, ya no lo pone, lo he cambiado porque ya no es necesario. La cuestión es que hace relativamente poco tiempo, más de un mes, eso no es poco tiempo, me compré una CPU, unos módulos de memoria RAM, placa base y ventilador nuevos, porque ya me hacía falta, y en gran parte para poder correr Batman, el cual pues parece que funciona con bastante soltura, visto lo de los últimos vídeos. La cuestión es que uno de los módulos RAM estaba dañado, pero como eran dos, pues parece ser que el ordenador de vez en cuando se apoyaba en el que iba bien y el ordenador a veces funcionaba, pero muchas veces ni siquiera se me iniciaba y es que el módulo estaba dañado. El pasado lunes, hoy para mí es sábado, lo envié a la página, a la tienda donde lo compré, a PC Componentes, y me han dado ya un, bueno, no me han dado un par de módulos nuevos, me iban a reemplazar los módulos, pero resulta que el modelo que yo me compré se les ha acabado porque le iban a llevar una serie nueva, así que me han devuelto el dinero, en fin, que tengo módulos RAM nuevos y por ahora parece que todo va de coña, se me enciende el ordenador a la primera, no hay pantallazos azules, y lo único que falta es saber que este vídeo ha salido bien, lo cual sabré al final del vídeo, porque si no sale bien, malamente voy a ir... ¡Ahí hay algo! ¡Hostia, ¿y tú? Hay una puerta por aquí. Algo me dice que en algún momento de la aventura nos meteremos por aquí, no sé por qué me da en la nariz. En fin, la cuestión que más o menos el ordenador parece que va bien, este vídeo va a ser un poco de prueba, yo ya he grabado antes un minuto, lo he rectalizado y todo ha salido bien, pero siempre cabe la posibilidad de que salga algún error, por ejemplo, los saltos que había en los últimos vídeos de The Vindigo Faisa, que de vez en cuando, ¡pah!, se teletransportaba un par de segundos de minutos en el tiempo. En teoría ya no debería volver a pasar, pero si pasa, os agradeceré que me lo digáis. Ahora bien, está el loro porque en el último capítulo de Batman, también había un tipo que me dijo que había un par de saltos y resulta que es que yo estaba controlando a distancia el Batmóvil, y eso no son saltos. Vale, y dicho eso, vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer por aquí. A ver, primero de todo, este hijo de puta, que parece una tontería, pero solo tenemos mucha... ¡Trabajos para Riddler! ¿Qué? ¿Estás loco? ¡Batman ha perdido la cabeza! ¿Qué haces, Batman? Retrocede. ¡Ríndete, Batman! Muchachos, no sé de lo que está hablando. ¿Estás seguro? ¡Vale, vale! Hago recados para Enigma. Informarle de cuando Gordon le seguía el rastro, colocar esos estúpidos trofeos por el lugar, esas cosas. ¡Pero eso es todo, de verdad! ¡Yo soy un mal tipo! ¡Lo juro! ¡No me importa! ¡Oye! ¡No puedes dejarme aquí! ¡Soy policía! Ya no. Hombre, a ver, eso de que ya no lo decidirá un juez. Tú no eres 13, ni similares. Vale, empieza a haber un huevo de peña por aquí, ¿no? Imagino que conforme vayamos derrotando matones o completemos el juego, todo se irá petando cada vez más, más y más. Pero bueno, sí, un huevo de peña. Pensad que antes he venido en mi otra partida que está al 11%, así que como que está todo muy vacío. Muy, muy vacío. Dioses. ¡Cuánta peña! Claro, es que estamos al 41% ya. En fin, la otra cuestión es un arma, un objeto que al parecer está aquí en la sala de pruebas, a la cual vamos a ir ahora. Esta me parece bien que me la hayáis dicho, porque yo seguramente a la sala de pruebas no habría ido hasta el final del juego y no habría cogido el objeto en cuestión. A ver, un momentito... Ahí lo tenemos. En la sala de pruebas tenemos sobre todo... ¿Podemos hablar? Deberías haberte mantenido al margen, Dent. ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo esto? Tú nos encierras y nosotros escapamos. Es un círculo vicioso. ¡Una farsa! No es así. Es gratificante. La felicidad es efímera. Disfrútala mientras puedas, porque cuando nos veamos... Morirás. ¡Oh, Batman! Es que sacas lo mejor de todos. Tus amigos, tus enemigos, hasta tus amienemigos, como el bueno de Harvey, aquí presente. Está empezando a ser medio interesante y todo gracias a ti. Me alegro mucho, Joker. Me gusta que te guste. En fin, como bien os digo, esto me ha parecido bien que me lo digáis, porque yo a la sala de pruebas no iba a ir seguramente hasta el final del juego y no habría visto ni de coña lo que se puede conseguir. Lo cual, por cierto, ya he comprobado antes. Hay que romperlo de un puñetazo. Aquí no se pueden utilizar Batarangs ni similares. Al menos a mí no me ha dejado utilizar los Batarangs, ni Batgarra, ni Batpollas en vinagre, ni Gela Explosivo, que es lo que yo quería utilizar. La cuestión es que, mira, tenemos ahí un cristal rompible del mismo modo que este cristal era rompible de un puñetazo la primera vez que vinimos, pero que no lo vi. Y aquí tenemos un cuchillo, una cachiporra. En fin, sala de pruebas. Y banco de Gotham, o sea que aquí tienen todo el dinero. Un montonazo de dinero robado de varias sucursales del banco de Gotham por toda la ciudad. Lo contaré cuando tenga un rato. Un lanzacohetes, una moneda dañada por el ácido y un par de semiautomáticas propiedad de Harvey Dent, alias Dos Caras. Preferiría no fichar a Harvey. Está fatal, pero a veces aún aflora su antiguo ser. Y entonces lanza la moneda y te la juega. Lo derrotamos en el anterior capítulo, lo que pasa es que su derrota fue tan rápida que no pudimos ver cómo utilizaba el lanzacopinos. No era como en Batman Arkham Origins. O eran City. Creo que eran Arkham City, que lo derrotábamos con Catwoman a base de hacerle tres o seis eliminaciones. O cuatro, no estoy seguro. Y bueno, pues claro, le hacías la eliminación y tenías que correr para evitar que te pillara. Pero en este caso era sencillamente llegar con Batman y hacerle una eliminación al suelo. ¡Ahí estás! ¡Mira! ¡Son mis cosas! ¿Con qué esto es en mi recuerdo? Si no es ni una estatua. Piensan que pueden archivarme y ya está, ¿verdad? Me han enviado de vuelta por una razón, Bruce. Y esta vez nadie me olvidará. Como os decía, porque no paran de cortarme, que alguien, un par de personas me han ido diciendo cosas que sé que lo hacéis por ayudar. Lo sé, de verdad os lo digo. Pero es que dije al principio que no quería spoilers de ningún tipo. Y si me estáis hablando ya de las misiones de Azazel, que si al final va a haber que hacer no sé qué, que si tal y que cual. Eso es spoiler para mí. Yo quiero llegar y encontrármelo. Y lo que salga, saldrá. Y si tengo que elegir entre dos cosas, pues ya elegiré una u otra. No os preocupéis. Cuando me lo encuentre lo haré, porque voy a hacerlo. Porque me voy a pasar el juego al 100% y porque no voy a mirar guías. Lo estoy evitando a toda costa. Y ahora podemos ver todos los expositores, todos. Pero como yo ya los he visto antes, os puedo decir que solo hay dos que me interesan. Este es el primero. Escuchad atentamente y leed los subtítulos. Dos katanas ceremoniales de Rars. Quiero decir, Ras, Algul. Estaban a los pies de la Torre Maravilla en la noche del Protocolo 10. Cubiertas de sangre. Pero no hallamos ningún cuerpo. Así que Rars puede estar vivo todavía. Lo que no sé por qué dicen que son katanas. Son sables curvos en todo caso. Pero no tienen nada de katanas. O quizás un poco sí. Pero en fin. Si dices katana, escribe katana. No me seas tan gañán. Y la otra que nos interesa. Esta otra. Talía. Y ya está. No sé si hay algún trofeo por echarse un minuto aquí mirando a la espadita de Talía. Pero nosotros nos vamos a ir ya. ¿Vale? Lo siento. No podemos hacer nada. Es una lástima que la buenorra de Talía se quedará muerta. Pero así es la vida. Un arma eléctrica propiedad de Batman. Nombre real. Mejor no preguntar. Batman dejó esto aquí con el resto de las pruebas de Arkham City. Está bien tener algo de equipo de Batman en la sala de pruebas. Espero que no pida. Que se lo devolvamos. ¡Qué sutil! Sé que esta es la sala de pruebas, Bruce. Pero podrías haber tratado de cubrir tus huellas. Es que la sala de pruebas parece un puto museo con todas las armas y cosas por aquí. En fin. Vámonos ya de aquí. Que con la tontería llevamos ya 10 minutos. Y no hemos avanzado en términos de historia. De objetivos secundarios. Ni similares. Lo último que recuerdo haber hecho de historia. Tiene que ver con hiedra venenosa. Por si no lo recordáis. Logramos implantar un sonar. Siempre tras las huellas del insulto. ¿Dónde investiga el periodismo el más inculto? Vale. Pues eso. Que rescatamos a... Bueno. Sacamos de su celda a hiedra venenosa. Encontramos las raíces de un árbol. Y voy a mirar a ver cuál es el objetivo que tenemos ahora. Más que nada por curiosidad. Ciudad del Miedo. Destruye la red de defensa del caballero de Arkham en Founder Island. Para que la batala pueda acercarse... Pueda buscar el aguacero. Pero... Ah... Ya recuerdo que es lo que teníamos que hacer. Bueno. No es que lo recuerdes. Que me haga una idea. Mira. Ya tenemos aquí el banco completo. Nos faltan un montón de cosas por completar. Digo que me acuerdo. Porque aparecieron los tanques Cobra. Esos tanques que eran tan enormes. Que parecían tan imponentes. Y que al final. Para qué negarlo. Han sido una puta castaña de tanques. Una puta mierda. Solo tienes que acercarte por detrás. Y... Escupirle un poquito ahí. En el agujerito. Y el tanque revienta. Pero ¿sabéis lo que vamos a hacer? Acabar con luciera. El objetivo de luciérnaga son los parques de bomberos. Lo encontraré si sigo el humo. ¿Por qué? Pues porque estaba revisando el último vídeo hace un par de días. Y recuerdo que al final estaba buscando luciérnaga. Lo estaba buscando más o menos por donde caía la visión de Ace Chemicals. Donde estaba el humo que salía de Ace Chemicals. Y muy cerquita había también humo de luciérnaga. Pero no lo vi. Por cierto. Los policías no nos dicen nada si reventamos sus vehículos. Son muy simpáticos ellos. Muy... No sé. Son dos también. Muy neptos. No tienen paz. Así que podemos... Reventar sus putos vehículos y no nos van a decir nada. Son tan simpáticos, tan adorantes. ¿Verdad que sí? Ala, venga. Vámonos desde aquí. Que tampoco quiero dejarles en coches. Lo he dicho que sí que había humo de luciérnaga. Pero no lo vi. No es lo ideal. Porque falta que el vídeo salga mal. Y se joda la misión final de luciérnaga. Pero es lo que vamos a hacer. Ala, venga. O sea, de aquí no era la idea. La idea era otra. Espérate. Vuelve de atrás. La idea era... No. ¿Cómo se hacía el lanzamiento este? Primero aparece un ejército. O salen plantas gigantes del suelo. A ver. Y yo que me las prometía tan felices esta noche. Ahora me ha salido la superyección. Hay que mantener pulsado primero la A para que luego salga despedido. Si no, no sale despedido el gaña. Mira, ahí tenemos humo. Diría que es humo de luciérnaga. Lo que no sé. ¿Cómo cojones estaría yo mirando la última vez? Mira, ahí tenemos el humo de Ice Chemicals. Y ahí tenemos el humo de luciérnaga. O al menos tiene toda la pinta de que es el humo de luciérnaga. Oh, eso espero. En realidad. No estoy del todo seguro. En fin. Supone que lo que tenemos que hacer es bajar las defensas de esta zona. Y limpiarla mucho de tanques. Ahí. Me parece que hay... No pone cuántos tanques cobra ahí. Había cinco tanques normales. Pero no sé cuántos cobra. Habrá. Mira, ahí tenemos un tanque mierdi cobra. Alguna más. Seguro. Pero bueno. Que la cuestión es llegar al fuego para derrotar al tiernaga ya por fin. Y conseguir más puntitos para mejorar la mano. Si yo quiero llegar a la iglesia. Pero es que todavía no puedo. Maldito cabrón. Mira, vamos a hacer esto ya que estamos aquí. ¡Ay, que es un helicóptero! Ah, no. Es un dron. Pero es un dron que no podemos desactivar. Pues nada. Quería que era un dron de los de... De los normales y corrientes. Pero no. No ha sido el caso. No es un dron normal y corriente. Así que vamos por aquí. Tenemos que llamar a nuestro queridísimo Batmóvil. Shade. Que siempre me olvido, tú. Pues nada. Vamos a hacer la misión principal. ¿Por qué? Pues porque así nos la quitamos de encima. En fin. ¿Qué remedio me queda? No me gusta la idea, pero es lo que toca. Está. Alfred, me dirijo a los estudios de Cina. Prepara el análisis de la fortaleza del caballero de Arkham en Founders Island. Ya es hora de que contraataquemos. Bien, señor. La guarida del león espera. Vale, pues vamos allá. Nos va a costar un poquito, pero vamos allá. Vale, pues ya estamos llegando. Solo es un minuto el que os he adelantado, pero un minuto es un minuto. Y antes de nada me he acordado por el camino. De que tenemos que ponernos mejoras. Que tenía como 16 puntos o una cosa por el estilo. Así que vamos allá a ver con los puntitos de Wine Tech. Oh, mira. Tenemos una nueva fichita de dos caras. O parece que tenemos algo de dos caras. Creía que teníamos algo de dos caras, pero resulta que no. ¿Y aquí qué tenemos? Espérate. Con LT. Hostia. Ahí va, claro. Todas las... Va, chaval. Pero esto es un huevo de cosas para leer. Y tal y cual. Y si no está todo entero, como que tiene un poquito de... Ah, no. Sí, sí. Está entero. ¡Qué pereza! Toda la pereza, tú. Infinita. Cash sacó de la caja la fotografía enmarcada y la dejó sobre la mesa. Aún recordaba cuando la colgó en la puerta del ataque y durante su primer turno en el psiquiátrico. Ajá. ¡Uf! Vaya tocho. Bueno, creo que lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? Espera, no. Quieto, quieto, quieto. Las mejoras. No nos olvidemos de las mejoras. Creo que van a ser mayormente mejoras de combate. ¿Por qué? Pues no sé. Supongo que por vicio. Porque, por ejemplo, necesitamos la tontería del combo especial. No me puedo creer que todavía no me haya puesto el poder hacer un combo especial a los cinco golpes, en vez de tan rápido. Combo especial de carga eléctrica remota. Administra al objetivo una carga eléctrica localizada no le da al que luego se transmite. Jodo, eso está guay. Un combo especial de batgarra que lanza a un enemigo al suelo con tanta fuerza que lo derriba y aturde a los oponentes. Eso es guay. ¿Qué más tenemos? Eliminación de batmóvil. No me gusta. Dispara una batgarra a un enemigo y ejecuta un golpe aturdidor rápido. Vale, esto puede ser guay. Batgarra. Capa. Sí, esto me lo voy a poner, por ejemplo. Además tenemos, ejecuta un movimiento super aturdidor sin necesidad de estar previamente tres ataques aturdidores. Esto ya puede ser un poquito más problemático. No me termina de gustar la idea de tener que cargar un ataque en mitad de la garita. Esto no lo quiero. Y vamos a echar un vistazo por aquí, que esto no lo hemos mejorado. Bueno, apunta dos objetivos de manera simultánea y lanza un doble bataranja apuntando. Vale, puede ser interesante. Tiempo que queda en el suelo un enemigo derribado por un bataranja apuntado. Esta mejora puede desarmar enemigos. Durante el planeo lanza hasta tres bataranjas. Hostia, esto puede estar guay. Aunque no me... No, 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 no me... No me termina. ¿Qué más, qué más, qué más? Aumenta la duración del humo. Tenemos seis puntos. Vamos a echar un vistazo a qué tenemos en el batraje. A ver si tenemos algo interesante. Ah, vale, sí, cierto. La eliminación múltiple por eliminación. Esto nos vendría muy bien. Al menos para batallas multitudinarias y tal y cual. Así que sí, vamos a guardar puntitos para poder... Acabar con nosotros otra vez. Tengo una hipoteca. ¿Qué nos hemos puesto de mejora? No os miento al deciros que se me acaba de olvidar. Lo de los cinco puntos de combo. Y... Eso nos ha costado. No tengo ni idea de cuánto. Ah, sí, y lo de... Batgarra, aturdidor... Vale, sí, sí, más o menos me acuerdo. ¡Oh! Aquí. ¿Los estudios de cine? No creí que fuéramos a venir aquí. Piénsalo. Robin ahí abajo. Planificando su vida con Bárbara. Probablemente haciendo listas de nombres para todos los renacuajos que tendrán. Qué suerte tiene. Ella es encantadora. Aunque está un poquito demasiado muerta para mi gusto. Abrir. Señor, ¿cómo piensa contarle al amo Drake lo de Bárbara? Lo dejará desolado. Podría hacer algo peligroso. No lo haré. No aún. Debe centrarse en la cura. Ya es grave ocultarlo del secuestro de la señorita Gordon. Pero esto está mal. Un sacrificio que debo asumir, Alfred. Dosifique esos sacrificios, señor. Si él averigua que ella ya no está sin haberselo dicho, lo perderá para siempre. La verdad es que Batman es un poco hijo de puta, ¿eh? Con lo simpático que era en Arkham Asylum, que era buenísimo y tal y cual. Me alegro de verte, Batman. Aunque me parece que no vienes a saludar. ¿Está todo tan chungo como parece? Peor. Nada que no puedas controlar, ¿verdad? Prometiste. Señor, los escáneres de largo alcance no han podido localizar el aguacero. Realizo un análisis térmico de bajo nivel con la Batala. Imposible, señor. Fondes Island está protegida por dos torres de radar conectadas a un lanzamisiles de largo alcance. No podrá acercar la Batala o incluso el Batmobile hasta allá. Puedo destruir las torres de radar a pie, si conseguimos deshacernos de los drones que las protegen. Bueno, hay una posibilidad. He identificado un dron especial que parece estar actuando como nodo de transmisión para las comunicaciones. Si consigo hacerme con ese dron, quizá pueda piratear los protocolos de seguridad y ganar algo de tiempo para acabar con las torres de radar. Es posible, señor. Pero suena peligroso, muy peligroso. Es la única forma. Te informaré. Pobrecico tú, con lo simpático que es y que le deja siempre a un lado, ¿eh? Pobrecico. Bueno, di que ahora a Batman realmente le urge el antídoto, si no va a tener al Joker dando por culo para toda la eternidad. Tienes suerte, murciélago. Esta vez, el Goliath está listo. Me alegro de verte, Batman. ¿Me echabas de menos? Seguro que sí. Ya me toca experimentar con Robin. Voy a enseñarle a sacar sangre. Seguro que te gusta. Pero qué simpático que es John Carisma y qué lástima de que me cae tan mal. En fin, vamos allá con el tema de los drones. Estaba seguro de que se lo ibas a decir. Ser sincero como hiciste con Gordon. Pero lo has entendido. ¿Por qué destrozarlo ahora cuando puedes dejarlo para luego? Uno de mis clásicos. Esto es tan bonito, Batman. Es precioso divino, diría casi. Y a ver quién nos habla ahora, porque nos tiene que hablar alguien mientras subimos en el ascensor, ¿no? ¿No? ¿Nadie? Hostia, impresionante. Pues he estado asmeando por esta cueva infestada de murciélagos a la que llamas mente. Y parece que crees en esa tontería de la cura. No, Bruce. Olvida la cura. Concéntrate solo en acabar con el caballero de Arkhan. Será tu broche final. Lo último bueno que harás. Espero que se equivoque. Por lo pronto, vamos para allá. Vale, pues ya estamos por aquí. Con el incendio ahí a la derecha llamando la atención. Y con el tron este tan simpático que tenemos que eliminar. Y que vamos a eliminar en un instante. A ver, a ver, a ver, chiquitín. ¡Ops! Ay. Solo bien que habría quedado la tontería, ¿verdad? Vamos a volver a subir. A ver. Chiquitín, hazme un favor y esta vez no te muevas. ¿Quieres? Perfecto. El chip del relé me permitirá cegar a los drones temporalmente. Así ganaré tiempo para acabar con las dos torres de radar. Pirateador de drones. Desactiva temporalmente la puta... Hostia, qué guapo. ¿Esto nos sirve también con los chiquitines? Tiene pinta de que sí. Creo que me habéis hablado además de esto. De que más adelante podríamos piratear drones. ¿Y lo tenemos que probar con el helicóptero? Tengo que destruir el radar antes de que vuelvan a activar el drone. Genial. Pues vamos allá. Pero previo a eso, tenía que cerrar la ventana. A ver... Pues si no nos ve el puto drone ese de mierda... Pues perfecto. Se lo cierra. Te juro que lo vi en una peli una vez. ¿Qué peli? No recuerdo. La llama... El chameante... Mr. Fue... La primera torre del radar lista. Yo que pensaba que íbamos a tardar ocho horas o por ahí en todas las torres. La torre del radar perdida en el sector 1. De gente que iba a leer y tal. Seguramente será una avería. Envío un técnico. Olvidad esa orden. Era Batman. Torre del radar B. Preparaos. Se aproxima el objetivo alfa. ¿Es esta torre? Preparaos. Vamos a ver si es tan bueno como dicen. ¿Torretas en marcha? Afirmativo. No podemos perder el radar. Es lo único que evita que se traiga ese tanque suyo a la isla. Vale. ¿Es este? No es este, gilipollas. Esto es el lanzamisiles. Hostia, qué tonto que estoy. Esta es la torre. Joder, qué tonto. Aquí está. Aquí está. Vale. O sea, tenemos aquí... Ocho picos de cabrones. El cochecito Leré. Y la madre que los parió a todos. Vale. Vale, 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 vale. A ver, tenemos ninjas. Estada lenta. No podemos dejarlo ahora. Tenemos al menos dos ninjas. Vamos allá. Ninja uno. Y ninja dos. Venga. Venga, perfecto. Perfecto, todos los ninjas fuera. Ya está. Hijo de puta, me tenías que romper el combo. ¿Y tú? También has tenido que romper el combo, ¿no, cabrón? Quiero probar el tema del super aturdidor este de la... No, no era esa la idea. Tampoco era la idea, pero bueno, vamos a dejarla ya. Vaya, tampoco era la idea. En fin, un combate que podía haber salido ocho veces más limpio, pero que no ha salido limpio. Venga, acabaremos contigo ya y se han tardado. Pues magnífico. Vamos a desactivar esto, venga. Bruce, sé lo que piensas de ese quiero y no puedo de caballero. Lo mismito que pienso yo de esos jokers de baratillo que hay en los estudios. Solo puede haber un joker, Batman. Ese soy yo. Puedo utilizar el dispositivo de pirateo remoto para cegar la torreta temporalmente. Así que mátalos a todos y demuestra quién es el único digno. A mí me parece moralmente correcto lo que está sugeriendo el joker. Quiero decir, son un peligro. ¿Qué hay aquí? Una moza en bikini. Y ningún objeto de puzzle. Me parece muy curioso algo que no he estado prestando atención últimamente. Y es el increíble detalle con el que está reconstruida la ciudad. O sea, es una pasada la cantidad de detallitos, de tonterías que hay por ahí que te permiten, no sé, disfrutar más de la ciudad. ¿Qué teníamos que hacer, por cierto? ¿Desactivar la torreta? Era con esto, ¿no? Sí, con el disruptor. Vale, desde aquí no puedo. Tengo que dejarme caer un poquitico. A ver cómo lo hacemos. Igual... Tenemos que desactivarlo primero con el remoto. Y así ya terminamos con ellas. No puedo desactivar una torreta. Pero si usar el dispositivo de pirateo remoto para pegarla. Pues ya está. Con el pirateo remoto podemos joder torretas. Me gusta saberlo. Y acabamos con la señal. Alfred, me he encargado del radar. Ahora solo queda la nimiedad del lanzamisiles de largo alcance. En cuanto se encargue de él, podré desplegar la batalla para analizar el aguacero. Voy hacia allí. A ver quién sale aquí para que no nos dejen salir mientras hablamos con Alfred. Hemos perdido el segundo radar. Ha superado las torretas. ¿Cómo se las ha apañado? Seguid protegiendo el lanzamisiles. Los cielos son míos. Pues me paseo por aquí... Como me da la puta gana. No tienes radares aquí. No sé si te das cuenta, payaso. Solo está ese puto helicóptero. Una sorpresa. Cuidado, no lo subestimes. Eso es lo mismo que dice el caballero. Le tenéis demasiado respeto al murciélago. ¿Crees que ha durado tanto por pura suerte? Sí. Mierda. Tengo a Batman justo aquí. Cago en la puta. Recibo muchas interferencias. Estoy buscando un objetivo. Qué tonto que soy. Dios, siempre me pasa lo mismo. Quería que estaban un poquito más abajo. Más alto. No podemos oírte. No, no vas a ganar. Lo dices como si aún siquiera es peleando. Se acabó el juego, amigo. Eres historia. Es el fin de toda esta ciudad. Vale, vamos a ver si podemos hacer... Si tú ni nadie podéis hacer nada... Parece que lo asustamos. No cuentes con ello. Pues no lo veo. Vale, la idea era hacer una eliminación silenciosa. Pero se ve que no ha salido muy bien. Acabaremos con ellos poco a poco en todo caso. Te has alejado demasiado de tu zona de confort, Batman. Vete. O muere. Demasiado, ¿no? Un huevo. ¿Tú qué? Mierda, lo he visto. No pasa nada. A ver si acabamos con este payasete. O con los dos, si puede ser. O con los tres, ¿no? Ya que nos pone... O con los cuatro. No, ya que estamos en su gestión. Igual hay muchos. Pues perfecto, ¿no? Se ha salido... Vaya. No sé quién ha sido. Pero iba a quedar guay. Se acabó, héroe. Adiós. Cuidado, no lo subestimes. Eso es lo mismo. No, 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 no. ¿Qué dices? ¿Pero cómo cojones que me tienes, hijo de la gran puta? ¿Quién coño? Me ha debido ver el que estaba arriba, pero... ¡Jodas! También tonto yo de dejarme caer así a lo bruto. ¡Habás muerto! Espera. ¿Significa que yo también? ¡Arriba, Bruce! ¡Arriba! ¡Hijo de puta! Está con nosotros solo por interés. Joker de los cojones. ¡Venga! Ya sé que no has podido localizar el aguacero, señor. Volvemos a abrir la ventana. Me estoy cociendo vivo aquí dentro. No quiero ponerme mejoras. Así que deja de sugerirme algo que no quiero hacer. Y ahora vamos a ver si lo hacemos bien. Vamos allá. Hay uno arriba que es el hijo de la gran puta que nos ha visto. Vamos a ir a por ese primero. A ver si tenemos por aquí algún sitio por el que bajar. No. Hay que acabar con ese cabrón. Pero no sé cómo cojones llegar hasta su puta ubicación. Vale, coño. Claro, desde ahí. Ya está. Pasa que no me deja entrar en esa rejilla. A ver cómo lo hacemos. Pajarito. ¿Puedes subirte? Ahí. Bueno, me sirve. Me sirve. Y ahora ya entramos por... Sí, entramos por ahí. Venga. Perfecto. Rejilla de ventilación. Oh. ¡Opa! ¡Mierda! Supongo que tendrá que servir, ¿verdad? Y así además recargamos la intimidación. Así que todo guay. Todo correcto. Todo chachi, pist, tuchi. ¿Verdad que sí? Nos metemos por aquí. ¿Esto qué es? Bueno, eso sirve igual para dividir a los guardias o algo del palo, ¿no? Vamos a ver si podemos... Eh... Seactivarlo. No sé qué coño he hecho. Oh, oh. ¿Están vigilando? ¿O cómo va esto? Perfecto. La verdad es que la eliminación por intimidación está rotísima. Pero rotísima, tú. Y encima ahora la recargamos. Pues qué más se puede pedir, ¿verdad? Creo que ya no queda ninguno. Todos muertos. ¿Cómo se supone que desactivo esto? El blindaje del lanzamisiles es demasiado resistente para poder penetrarlo. Necesito algo más potente. Lo protege un escudo de defensa. Puedo bajarlo desde la sala de control. La sala de control que está... Vale, ahí arriba. Pues vamos allá. No querría que subieras tanto, Batman. Siempre me llevas la puta contraria cuando se trata de subir a los sitios. Vale, vamos a subir por aquí por las caleritas. Venga. No sé exactamente qué es lo que he desactivado. La verdad, mi idea era activar el botón para ver qué hacía. Pero se ve que se me ha pasado mucho. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Un ordenador? Me quedaré en la sala de control y llamaré al coche desde aquí. No puedo permitir que entre la milicia y reactive las defensas. Alfred, necesito que bajes los puentes. Por supuesto, señor. Veo que está aprovechando el sistema de control remoto del Batmóvil. Sí, el sistema de control remoto de distancia variable, que un día va mejor o peor. Señor, Batman está bajando los tres puentes de Founders Island. Trae el coche para destruir el lanzamisiles. Desplegad el equipo de asalto delta en la ubicación objetivo. Sí, señor. ¿Qué pasa con el Batman? ¡Activad el escuadrón Cobra! ¡Lo quiero pulverizado! Vale. Puedes activar todo lo que te pase por los benditos. Pero yo al final... Voy a hacer lo que me pase por la punta de los benditos huevazos. Hemos perdido uno. Programando Cobra como apoyo. Cobras, por favor. Cobras. Cobras a mi... ¡Vas a sufrir como nadie ha sufrido nunca! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mierda y cobra, ¿no? Solo se puede destruir cuando está detectado. ¡Qué puta mierda, ¿no? Si no... O sea, tú puedes apuntarle el circuílico, pero hasta que no está recuadrado con el rombo, no puedes hacer nada. Es una mierda eso. Una soberana mierda. No puedes... No sé, tío, ya. ¡Ah, ah! ¡Vámonos! ¡Uy! Cuidado con esos Cobras. Y otra cosa no, pero dan muchísimo por culo. ¿Cuál subimos por aquí o qué? Un poquito. Puede estar guay. Que le cueste un poquito al badmóvil, pero podemos. ¡Más Cobras! Hay unos cuantos, por si no lo habéis notado. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, este es nuestro. Este es nuestro. ¿Y sabéis de qué tengo ganas? Ahora que estoy yo con los exámenes. De seguir leyendo The Witcher. Me parece que se queda... No hay que apuntar al circuílico una vez que está marcado. Porque dispara automáticamente. Tengo ganas de leer The Witcher. ¿Por qué? Pues porque estoy de exámenes. Hace ya varias semanas que no toco The Witcher. Me he leído los tres primeros, pero ahora mismo el cuarto lo tengo abandonado. A ver si que a ver si me puedo con ello. Hoy os digo que tengo ganas. Fundamentalmente porque he visto un gif en Reddit en el que se ve a Ciri, uno de los personajes principales de The Witcher, entrenando en la guarida de los brujos. Y me ha puesto el hype por las nubes. Ver a Ciri entrenando. Ciri es un personaje magnífico. En The Witcher, al menos, para mi gusto. Es de mis favoritos. Aunque es una puta cría muchas veces insoportable. A mí me parece genial. Entonces, verla entrenando en el videojuego ha sido como... ¡Mierda! Quiero jugar este puto videojuego. Y bueno, pues seguramente hoy me pasaré toda la noche leyendo. A pesar de que estoy reventado porque ayer me costé bastante tarde y hoy he tenido que madrugar. Me pasaré toda la tarde leyendo. Toda la noche, perdón. La tarde me la voy a echar jugando. ¡Pum! ¡Mierda! ¡Qué asco de puta mina! ¿Y dónde está el tanque? Se ha ido a Parla, ¿no? El hijo de puta. Sí, se ha ido a Parla el maldito cabrón. ¿Esto está abajo? Sí, está abajo el cabrón. Nos vamos a bajar. Oye, ¿qué remedio nos queda? ¡Ahí va! Bajamos un poquito las gravas, pero bajamos. Vale, ya estamos detrás. Ya estamos detrás. Ahora está arriba. Me cago en tus muertos, tanque de los huevos. También la zona más moderna, o en la que parece la zona más moderna de la ciudad. Está hecho una puta mierda. Todo embarrado ahí. Todo roñoso, así plan triste, plan asqueroso. A ver ahora por dónde tenemos que ir. La tontería del vídeo se está alargando bastante. ¡Quieto! Eh, ¿cómo coño se supone que va esto? Aparte de que hay un trofeo de Enigma, lo he visto ahora. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Voy a levantar el puente. Azotea despejada. Objetivo en la sala de control. Vamos a asegurarlo. ¡Quietecito, teniente! ¡Es mío! ¡Me has pillado! ¡Vale, vale, me rindo! ¿A dónde ha ido? ¡Ah, que estamos en el techo! ¡Hostia! Vale, hay un médico. Vamos a acabar primero con él. Y luego ya si acaso nos ocupamos del resto. Así en plan... Tenemos... Es que hay dos médicos, pero no vamos a poder eliminarlos a los dos. Así que... Sí, venga. Uno. Dos. Y cuatro con este. Tira la bomba de humo. Cobarde que es el gañán. Ahí que se me cuelga. Hay esas chispas que me parten los esquemas. ¡Qué miedito ese pequeño mini cuelgue! Pero más aparte, ¿eh? Eso me da mucho miedo. ¡Vaya hambre! Me ha tenido que tirar encima. ¡Otro! ¡Mierda! ¡Ah, ya me he puesto nervioso con la tontería del cuelgue... ese mini cuelgue de mierda. Que eso... Ya os digo que no es del ordenador. Eso es claramente del juego. Ya sabéis que está muy mal optimizado. De hecho, ahora se supone que han dicho que el parche de arreglo para el ordenador no lo van a publicar. ¡Ojo al dato! ¡Hasta septiembre! ¡Truco, truco! Y te jodes. Porque así es... La vida. Decían en el principio que iba a ser para agosto. Y tú, para septiembre. Que es el puto parche. Es que tiene cojones la cosa. Pero bueno, supongo que así es la vida. Estamos metiendo tralla con un palito. Creo que... Tiene que durar un poquito menos, se supone. Pues eso, que el parche que arregle el juego será para septiembre. Pero aún así no me ha gustado nada ese parón. Espero que no se me haya jodido el vídeo. Realmente lo espero. El detective eres tú, cabrón. No, Alfred. Ya te vale, ya. Seguimos con el baticoche de los huevos. Vamos a acabar ya esto, ¿no? Ya que estamos aquí. Así no perdemos nada. Destruimos el lanza pepino. Sí lo dejaremos a ver si el vídeo ha salido bien. Con ese parón me da un miedito que no os lo podéis ni imaginar. Pero que no os lo podéis ni imaginar. Joder, hay cosas más raras. ¿Qué cojones? Claro, sí que el lanza pepinos está ahora que se pone tontorrón, ¿verdad? Vale, qué bien caliente ya, ¿verdad? Espera, ¿qué cojones? ¿De qué ir? Aquí abajo, ¿no? Ah, vale. Que teníamos que meterle nosotros un pez abajo. Ah, es que esto es como una batalla de jefe o algo así. No lo entiendo, tú. Sí, es una especie de batalla de jefe. Creía que tendríamos que llegar hasta él y meterle un pepino por el culo o algo, pero se ve que no. Batalla de jefe. ¿Crees que puedes engañarme? ¿Te crees que soy como los demás? Pues te acabas de ir corriendo por patas, gañán. No sé si te podrán engañar, pero me tienes miedo. Alfred, el lanzamisiles del caballero de Arkham está destruido. Estoy llamando a la batalla para empezar a buscar el aguacero. Carga los resultados en la torre del reloj cuando estén listos. Vale, ahora que ya hemos dejado de jugar a los soldaditos, vamos a divertirnos de verdad. Tú puedes dedicarte a, no sé, investigar un poco o entretenerte con la caza del tesoro de Riedler y luego me dejas el Batmóvil para que pueda atropellar gente por ahí. Te prometo que te devolveré el control del cuerpo en cuanto acabe mi turno. Oye, pues a mí no me parece mal plan, ¿eh? Dejarle un rato a que nos controle. La última vez fue la caña. Nos dicen algo, no nos dicen nada. No parece que nos digan nada. Claro, ahí viene la batalla, tiene que lanzar el escáner y luego me imagino... Bueno, lanzar, hacer el escáner y luego me imagino que Alfred nos dirá algo, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, vale, no, es que hay que seleccionar la misión. En fin, parece normal y corriente, lo típico. En fin, pues lo vamos a dejar aquí, poco por vicio. En el siguiente vídeo nos dedicaremos a hacer objetivos secundarios de los que se nos han desbloqueado ahora, como el de Luciérnaga, Riddler, etc, etc, etc. Por ahora, paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más Batman Arkham Knight. Hasta luego.